Te he regalado mi cintura y mis labios para cuando quieras besar Te he regalado mi locura y las pocas neuronas que quedan ya Mis zapatos estruidos, el diario en el que escribo Te doy hasta mis suspiros, pero no te vayas más Porque eres tú mi sol, la fe con que vivo La potencia de mi voz, los pies con que camino Que eres tú, amor, mis ganas de reír A los que pensan de que sí, que nunca podré vivir sin ti Si algún día decidieras Alejarte nuevamente de ti Cerraría cada puerta Para que nunca pudieras salir Te he regalado mi silencio, te he regalado mi nariz Yo te doy hasta mis suspiros, pero quédate aquí Porque eres tú mi sol, la fe con que vivo La potencia de mi voz, los pies con que camino Eres tú, eres tú, amor, mis ganas de reír A los que pasan de decir que nunca podré vivir sin ti Muchas gracias Gracias